Con caña y carrete, es presentado por Bass Pro Shop, la tienda de pesca más grande del mundo. El porvenir, donde se está mejor que enfrente. Proveedora de seguridad Vale, siempre al cuidado de su seguridad. Ecomapa, zona conurbada. Hoy, en los torneos de México. ¡Eso es! ¡Recoge esa, wey! ¡Osito! Este es para la carnaja ahorita, pero bueno, no vamos a tener la suerte suficiente. Bueno, ya lo tenemos aquí arriba. Es el primer, la primera pieza del día. Muy bien, ahí lo tienen. Vean ustedes qué colores, precioso. Muy bien. ¡Empezamos! Ahí está la entrega, y como todo acto formal... Ahí viene el barrilete. Ahí va a salir. Primera edición del torneo internacional Big Game del Club Náutico Altata Bay. Con más de medio millón de premios en efectivo y premios en bolsa. ¿Qué tal amigos de Concaña y Carrete? En esta ocasión nos encontramos en el paradisiaco lugar, en la costa del Pacífico, en la Bahía de Altata, en el estado de Sinaloa. Pero vámonos rápidamente con la inauguración de este gran torneo. ¡Vamos! 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 Muchas gracias Miguel, felicitarte por este bonito puerto de Altata, que es de ustedes, que lo disfruten, que lo cuiden, porque cada día Altata está más bonito. Hay vida social, vida económica, pero sobre todo hay vida familiar. Que viva la pesca, que viva mi amigo Fausto, que viva Altata y con estas consideraciones es un honor para mí declarar formalmente inaugurada esta primera edición del torneo de pesca. Hoy, 31 de octubre del 2015, siendo las 7 de la noche con 45 minutos, al 100 con Altata, al 100 con Abonato, al 100 por Culiacán y al 100 por Sinaloa. Muchas gracias y que Dios los bendiga. El 31 de octubre al 1 de noviembre del 2015, se llevó a cabo el primer torneo internacional Big Game en la Bahía de Altata, en el estado de Sinaloa. Amigos, bienvenidos a su programa Los Torneos de México por Caña y Carrete. Nos encontramos en el primer torneo internacional organizado por Altata Bay, un evento que reunió a más de 26 equipos a este momento y que tiene más de medio millón de pesos en efectivo y premios de bolsa. Un evento de calidad mundial, un evento que por primera vez organiza este gran club náutico y que vamos a estar entrevistando a su presidente municipal, al secretario de turismo, vamos a entrevistar también, por supuesto, al organizador, a Fausto, que usted ya conoce, al presidente de la Asociación Estatal de Pesca en el estado. Pero usted ya vio las imágenes de la inauguración, vio la imagen de la cantidad de gente que estaba presente y lo más importante, lo voy a llevar a que vea la junta de capitanes en donde se están dictando las reglas para que el evento sea un evento de fair play, que nadie tenga ninguna ventaja. Un evento que le recomiendo, usted anota en su calendario para el año que entra. No se mueva, soy su amigo Pedro Sors y usted está en Los Torneos de México por Caña y Carrete. ¿Desde dónde? Al Tata Bay. ¿Desde dónde? Al Tata Bay. Primera edición del Torneo Internacional Big Game del Club Náutico Al Tata Bay. Vámonos a ver algunos aspectos de la inauguración de este torneo y a la junta de capitanes. El Torneo Internacional Big Game del Club Náutico Al Tata Bay es un pez de espada y llegas con tu pez de espada y no vale nada. ¿Por qué? Porque no está especificado. Entonces, definimos una estrategia. Picudos es una categoría que engloba a todos. Entonces, si aparece un marlin ganador, automáticamente se lleva el premio de picudos. Si estuviste, si te inscribiste con el premio regular son 70 mil pesos, pero si pagaste la polla adicional, te llevas el carro. No te llevas los 70 mil pesos del carro. Te llevas el carro. El carro vale 160 mil pesos. Ok. Ahora, ¿qué pasó? No, saqué un vela y no apareció ningún picudo mayor, o sea, no apareció ningún marlin, ningún pez de espada ni nada. Entonces, limpias la mesa. Agarras el primer premio de picudos. Si entraste y compraste el premio especial, te llevas el aveo y sumas los 70 mil pesos del primer lugar de vela. Entonces, aquí el razonamiento es buscar que se lleven los premios. No nos queremos quedar con los premios y es más, hay una cláusula todavía mejor. Si por alguna razón algún premio se aclarara de cierto, que ese premio se va a rifar al 65% de su valor. Aquí es un hándicap. La casa también juega. Estoy apostando a que ustedes pesquen, pero también estoy apostando a que si me dejan un premio, yo lo voy a rifar. Lo voy a rifar entre todos los que participan. Esa es la filosofía que sigue esta convocatoria. Ya aclarados algunos puntos de las reglas del torneo, comenzamos en esta hermosa mañana y vemos cómo las embarcaciones se acercan al muelle para esperar el disparo de salida en este gran torneo en la Bahía de Altata. Vamos a dar inicio a la salida. En esta ocasión, el match será entre los equipos de What Company en contra del equipo de Dorados Sport Fishing de Altata Bay. Y suerte a ambos equipos. Bueno amigos, estamos listos para empezar a pescar. El capitán Pollo, platícanos un poco qué es lo que vas a meter ahorita. Vamos a meter puros lures. Sí, ahorita vamos a poner puros curricanes. Puros curricanes. Aquí tienen los Outriggers y estos van a ir en la parte de atrás y estos van en el medio largo, hasta atrás. Decimos el niño perdido. Ok, bueno pues aquí estamos con puros plásticos, buenos colores. El equipo que vamos a utilizar son Tiagra, Shimano de 50 libras. También hay unos Outriggers y otros equipos más ligeros. Ahorita la temporada nos podemos encontrar velas, algunos picudos. El agua todavía está caliente, aunque ya estamos a finales de octubre. Y al final de cuentas, hasta quizás Dorados y algún atún nos podemos encontrar. Andamos como a las 20, 22 millas de la orilla. Ya traemos, ¿cuántos pies traemos allá? Ya no marca, ya no marca la cantidad de pies que traemos, que esa es buena señal. En las cartas indica que estamos en un cantil, en una caída. Y bueno, pues vamos a empezar a pescar. Adelante, pollo. Vamos a meterlos. Adelante, equipo. Ahora, equipo. Vamos. Acá la piquereta arriba de nosotros ya, una muy buena señal. Hemos visto mucha carnada, volar. Está caliente la zona. Hasta el pájaro ya, mira. Buenas tardes, estamos apoyando aquí a Fausto. Venimos de Guadalajara al torneo, al Big Game. Estamos muy de gusto ahorita. Estamos apenas empezando. Estamos buscando la carnada, pero ahorita vamos a entrar ya seguro. Vamos a sacar un Marlin, un Vela. Vamos con toda la actitud. Y de carnada, ¿qué traemos, Fausto? Pues nada más y nada menos que traemos unos lures y unos curricanes de carnada vivas. Ya andamos trolleando a ver qué onda. Y bueno, ahí andamos. Pues aquí traemos unos petroleros y unos ojos rojos. Para que pique grande. Ya sabe usted. Ahorita andamos trolleando todavía. Vamos empezando, pero ahorita seguro vamos a sacar un pico. Nosotros somos el equipo Dorado Sport Fishing de Altata Base. Vamos a competir con Memo, con Aarón, que también somos el mismo equipo, pero vamos a ganar nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos mejor actitud que ellos. Vamos a seguir. Como ven, traemos de equipamiento, traemos una caña de la Solterra, de la Sokuma, 30 y 20. Ah, y el tipo de caña que traen son Seeker. Seeker Roots. Esta, la recojo esta. Vemos la primera acción de pesca de este equipo. ¿Cómo suena ese carrete? Recoge esa, güey. Por favor. Osito. ¿Va a pescar, güey? Sí, será. Pero está pesado, toro. No. No, pero... Está muy suave. Está muy suave, ¿eh? Muy suave, muy suave. No, pero... Estuvo suavezón. Yo creo que se fue. ¡Sí! ¡Se soltó! ¿Qué hacemos? ¡Sácalo, sácalo todo! Esto tienes que entregar a los carretas así sin darle guía, porque se puede ir a buena línea después. ¿Sí me entiendes? ¡Ey! No se hizo nada, ¿eh? ¿Todo bueno? Estaló bien, pero no. Hay que darle vuelta aquí. ¿Va a agarrar o qué? Estuvo bueno el calor, pero la verdad se nos soltó. Es una lástima, la verdad, es que ya la adrenalina cambió, pero queremos que se nos pegue. Primera edición del Torneo Internacional Big Game del Club Náutico Altata Bay. Un saludo a Caña y Carrete. Sí, señor. Bueno, estamos de regreso. Estamos en una zona muy bonita, agua muy azul. Como les comentamos, corrimos alrededor de unas 9 millas hacia afuera, 10 millas. Llegamos a agua azul e inmediatamente empezamos a encontrar actividad. Vean ustedes la cantidad de delfines. Y hay una embarcación, la Sedenita 1, que nos reporta que ya traen una buena pesca de atunes. Así que vamos a quedarnos en esta área. Hay pájaros, hay actividad, hay carnada. Vamos a ver si podemos prender un bicho, aparte de estos que vienen aquí. ¡Saludos! ¡Caña y Carrete! Pongan atención y veamos el salto de estos delfines. Como otros cetáceos, los delfines utilizan los sonidos, la danza y el salto para comunicarse, orientarse y alcanzar sus presas. Además, utilizan la ecolocalización. Ahí está brincando. Bueno, ya estamos prendidos. Más arriba. Ahí vieron ustedes el rebollón y cómo se le fue encima el palito. ¡No te acabes, corno! Un palito de cedro clásico para los atunes. Cuando menos va a haber sashimi. Venga para acá. Ahí viene, ahí viene el atuncito. Viene, viene, viene para arriba. Ya está muy cerca. Ahí viene el atuncito. ¡Va para abajo! ¡Va para abajo! Está peleando, está peleando, está defendiendo su vida. ¡Órale! ¡A bombear! ¡A bombear! ¡Lléname! Aquí viene el atun. Bueno, ya lo teníamos aquí arriba. Es la primera pieza del día. Muy bien. Ahí lo tienen. Vean ustedes qué colores. ¡Precioso! Muy bien. ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Topo yo! Ahí lo tienen. Bueno, amigos. Vamos con la embarcación de Altata Bay Big Game. A ver cómo les está yendo. La embarcación Bad Company 1. ¡Ya marcó! Ya marcó. Ahí está brincando, ¿viste? Vamos a tirar bien. Vamos a tirar bien. ¡Várate! Deja levantar aquí. ¿Levanta o no? ¿Te la paso por otro lado? Se pegó algo. Estamos viendo qué va a ser. Probablemente sea un doradito. No sabemos. Esperemos que no... Ah, es un chibarrilete. No es tan grato, pero bueno. Ya sacamos la carnada. ¡Vamos! Es un barrilete para la carnada ahorita, pero bueno. Todavía no vamos a tener la suerte suficiente. ¿Levantamos? ¡Sí, levantamos! ¡Sí, levantamos! ¡Este es el por acá! ¡Este es el por acá! ¡No, no, no, no! ¡Este es el por acá! ¡Este es el por acá! ¡Ahí está el por acá! ¡Bacita! No, 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 no. Traemos algo, no es grande porque se siente aquí, no se siente muy grande la verdad, ya hay diversión, a eso venimos y viene acá probablemente un marrilete, pero bueno, estamos en la pesca, estamos buscando algo que realmente nos dé, como dijo la colchona, una satisfacción, ahí viene, es pequeño, se siente que no es muy grande la pesca, ahí viene seguramente barrilete porque no pesa mucho, la verdad, ahí viene barrilete, ahí va a salir, ahí salió, como decíamos, bueno, salió, bueno, vamos a seguir intentando, no vamos a parar y esto sigue, vamos por un picudo y ahorita va a salir, la actitud es lo que cuenta. Bueno amigos, una ceremonia muy formal, muy importante aquí en el Bad Company, que es el lizamiento de la bandera del equipo, adelante por favor señores, con todos los honores a la bandera, hay que quitarse la gorra, hay que quitarse la gorra, hay que quitarse la gorra, ¿verdad? Ahí está la entrega y como todo acto formal. Regresamos con más a los torneos de México. No. Gracias por ver el video. Sí, buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel González López. Manolo Osuna. Nosotros venimos representando al equipo Sinaloa Abbas Club. Vamos en embarcación María Laura. Venimos aquí a apoyar a nuestro amigo Fausto Gutiérrez aquí en su restaurante. Es su primer torneo, su primera edición del Daltata Bay. Y venimos a ganarlo. Con ese ímpeto venimos, gracias a Dios. Nosotros vamos a utilizar lo que es carnada, balijús. En los tangones de unos balijús, de unos señuelos también en cada caña, de los cuales ya tenemos ya los colores ya escogidos, de los cuales ya tenemos señuelos que ya saben pescar, ya han ganado. Nosotros la semana pasada, este viernes, ganamos Sinaloa Abbas Club, ganó el torneo de Lugura Bay en Topolobampo. O sea que tenemos ahorita la viada. Venimos también por el torneo, en la Tata Bay también. El equipo de Boat Company, buscando un mejor punto de pesca. Hay que mantener la embarcación lo más recta que puedas para soltar sin que se enrede. Por el torneo de Lugura Bay. El equipo de Boat Company, buscando un mejor punto de pesca. En el año 2015, se llevó a cabo el primer torneo internacional Big Game en la Bahía de Altata, en el estado de Sinaloa. Ahora vámonos con nuestro amigo Fausto Gutiérrez, para que nos platique un poco de la historia de esta bonita bahía, así como sus proyectos a futuro. Altata Bay nace de la amistad con una muy buena persona que conozco de Altata, mi amigo Jaime Ríos, que por muchos tiempos hemos sido muy buenos amigos. Tenemos el gusto y la preferencia por la pesca deportiva. Con el paso del tiempo adquirimos una pequeña embarcación, con un motor de dos tiempos. Surge la necesidad de agregarle más servicios, porque se dan como tal un tema de más servicios. Y en este caso, pues, anexamos una pequeña área de espera, después un pequeño snack y posteriormente, así sucesivamente, posteriormente le dimos el tema del restaurante y poco a poco lo fuimos creciendo, nos enamoramos del proyecto. Fue tal el momento, el gusto que tuvimos de que tuvimos un pequeño, un Altata Bay. Quiero decirles que Altata Bay, en lo personal, es como mi casa. Quiero que vengan, quiero que se sientan a gusto, que lo vamos a atender de manera personal, que vamos a estar bien entusiasmados para que usted venga y nos visite, donde nosotros estamos ansiosos de que usted venga a conocernos, a disfrutar de este proyecto tan maravilloso. La verdad, en lo personal, estamos trabajando, estamos ansiosos de que ustedes vengan, de que ustedes nos visiten, que vengan y conozcan nuestros productos, el hotel, nuestros servicios, la comida, la gastronomía, las bebidas, que vayamos a pescar, ya sea mar abierto en la bahía. Tenemos muchísimas actividades que poder detonar, caminar, hacer recorridos ecoturísticos. Altata Bay es un tema infinito. La verdad, yo los invito a que nos visiten, a que nos conozcan, a que vean la clase de servicios y productos que estamos manejando. Nuestro cliente, nuestro invitado, y nosotros como anfitriones trataremos de darte lo mejor. Entonces, es por eso que no dejo de invitarlos, que vengan y que conozcan a Altata, y cuando lleguen a Altata, vengan a Altata Bay, a este muelle, a este maravilloso proyecto, que incluye muchísimos servicios y productos. Veamos a esta gaviota queriendo robar la carnada de la caña. Las gaviotas son muy inteligentes a la hora de buscarse el sustento, sin dudar a la hora de robar, si ello no pone en peligro su vida, ya que son bastantes desconfiadas. Como ven aquí, mi marinero y mi capitán, estamos llevando a cabo los tangones, a ver si se pega algo. Ya como ven, mi marinero y mi capitán, estamos poniendo los tangones, para llevar a cabo la pesca, y a ver que se pega. Suerte para todos, y también para nuestro equipo. Aquí estamos. Vamos a la janta, y vamos a la janta, El Tata y los esteros cercanos son un lugar ideal para la pesca deportiva en donde se puede capturar pargo rojo, corvina, robalo, entre otros y frente al tambor se captura pez dorado, marlin, vela y mucho más Regresamos con más a los torneos de México Desgraciadamente no sacamos, no salió, no se pegó, bueno el barrilete nada más para carnada pero seguimos aquí con la búsqueda pero no se dio, aquí nos queda una media hora más vamos a seguir buscando una captura importante pero pues ya vimos que no se ha dado ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Efraín Sepúlveda, vengo de Culiacán, venimos al Tata Day estamos muy emocionados, es el primer torneo que está promoviendo Fausto acá en el Tata y pues venimos encantados, traemos una gran perspectiva somos pescadores de bahía pero nos invitaron y estamos encantados con el tema vamos a ir en el yate Altamura, somos un grupo de cinco personas representamos, nuestro equipo se llama Punta Esmeralda somos patrocinadores también del torneo y estamos encantados vamos a usar pues un poquito de carnada viva, un poquito de carnada pajarito los yures, vamos a utilizar pues todas las artes que se puedan porque venimos a ganar eso es todo Altata es un pequeño pueblo costero perteneciente al municipio de Nabolato en el estado de Sinaloa, México está situado a unos 60 kilómetros al oeste de Culiacán, capital del estado frente al océano pacífico en los últimos años resurge la industria restaurantera la cual forma un corredor gastronómico a lo largo de la playa en donde miles de turistas acuden a saborear platillos preparados con productos frescos del mar en diciembre de 2013 se inauguró el malecón de Altata la zona proyecta crecer como destino turístico en los próximos años modelado a partir de Mazatlán, Sinaloa bueno amigos ya vamos a recoger las líneas la verdad no salió nada, estamos tristes porque no pasó lo que queríamos la meta era conseguir un Vela, un Marlin, pero bueno no se consiguió, vamos a recoger las líneas ahorita y bueno ya se acabó este asunto, vamos a la bahía a cerrar el programa, gracias y vamos a ver cómo van los demás equipos esperemos que Memo, que era nuestra competencia Aarón y ojalá y hayan sacado algo, un dorado, un atún, algo y no pudimos competir con ellos, la verdad estamos en los torneos de México con caña y carrete, vámonos bueno amigos se terminó el torneo, un torneazo, 18 embarcaciones registradas, un éxito total y bueno Bad Company contra Big Game Altata Bay la verdad es que al final de cuentas hubo barriletes de este lado y atunes de este lado ¿quién cree que ganó? claro, de este lado, pero como caballeros las manos, sí señor sí señor, hubo un empate no, hubo un gane de este lado, atún mata barrilete y ganó al Tata Bay vámonos a la premiación está a punto de comenzar están ustedes escuchando que están llamando ya a los campeones vamos a la premiación y aquí tienen ustedes a fabulosos equipos que compitieron con honra con honor, con gallardía y Bad Company Bad Company ganó, sí señor regresamos y Bad Company muchísimas gracias por todo muchas gracias arriba el equipo Bad Company ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, lo prometido es deuda Miguel Calderón, presidente municipal de Altata me fascina tu municipio platicábamos tú y yo hace unos momentos acerca del buen trabajo que se ha hecho por todas las autoridades me imagino que de todos los niveles con la voluntad del gobernador, por supuesto para que se transforme en Obolato platícanos un poco así es Pedro así es Pedro pues bienvenido a Altata a Nabolato a Sinaloa recuerda que la canción del Sinaloense empieza así desde Nabolato vengo dicen que nací en el Roble y bueno pues siempre son bienvenidos acá justamente hemos venido transformando con a la cabeza el señor gobernador Mario López Valdés un lugar que era muy conflictivo que estaba lleno de sombras hoy afortunadamente lleno de luz está lleno de luz como tú puedes ver son casi las 11 de la noche aquí vemos según yo el malecón más bello de todo el país con todo el respeto de mis amigos de Tampico de Tamaulipas no, así está bien bonito la verdad una vía preciosa y nadando un torneo de pesca de Big Game al frente Fausto Gutiérrez y como bien dices este es un trabajo en equipo un trabajo en el cual la gente no puede estar aislada la gente nos ha ayudado mucho a salir de las sombras ahora la luz señalando colaborando participando en la vigilancia los cuerpos de policía que se han renovado prácticamente esta es una romanía es como si fuera uno a un mall a un gran mall en alguna ciudad de Estados Unidos da gusto aquí puedes ver esto en una zona en un espacio público muy importante con una belleza natural que tenemos y que es muy es muy parecido a Tamaulipas como sabemos Sinaloa y Tamaulipas tienen muchas muchas coincidencias y bueno yo espero y hago votos y hago votos porque porque puedan luego platicar en poco tiempo nuestra historia de éxito ya vendrán mejores tiempos para Tamaulipas pero por lo pronto ya están llegando las embarcaciones para el pesaje te invito a que veamos el pesaje y el desenlace de este primer torneo de muchos que vendrán de Altata Bay Club Náutico no se vayan vamos al pesaje y regresamos presidente gracias gracias a ti buenas noches estamos aquí en el primer torneo que se organiza en Altata Bay y aquí presentando un pez vela salimos del torneo muy bien organizado en esta Altata tan bonita que están dejando aquí en el estado de Sinaloa afortunadamente fue muy temprano la pesca podíamos haber regresado temprano seguimos en el resto del día hubo algunos marlin azules pez velas atunes de todas las clases de pescados aquí la costa de Sinaloa es muy rica en pesca y pues ojalá que puedan venir algún día al segundo torneo que debe estar mucho mejor organizado que este aunque este estuvo de lo mejor muchas gracias al inicio estuvimos pescando con algunas carnadas cocidas balijús licetas y curricanes llamadores y se acercaron en las carnadas vivas ahí cayó el marlin y en una carnada muerta troleada un poco más rápido cayó un pez vela y bueno así es la suerte de los pescadores a veces hay a veces falla pero este día fue muy bueno el mar estuvo muy tranquilo el clima muy de gusto y pues todo muy bien bueno señores pues gracias por acompañarnos aquí en el programa de caña y carrete buenas noches estamos aquí en el torneo al Santa Bay primer torneo que se organiza aquí en este lindo puerto muy bien organizado los queremos invitar para que vengan a acompañarnos los siguientes torneos que van a estar aquí hoy tuvimos un día de pesca excelente agarramos primer lugar en vela y agarramos segundo lugar en malin rayado equipo materiales Urrecha integrantes Vitorio Podesta Javier Urrecha Juan Francisco Cruz y servidor Miguel Martínez salimos temprano a las 25 millas empezamos a trolear curricanes y carnadas cocidas fue el primer pescado que nos jaló el mar en rayado este una linceta cocida duramos aproximadamente 40 minutos en arrimarlo y lo logramos feliz gracias por acompañarnos en los torneos de México con calle Carrete saludos muy buenas tardes mi nombre es Carlos Verdugo Aguilar me acompaña Misaela Redondo me acompaña Adolfo estamos muy contentos porque el día de hoy resultamos ganadores de este torneo Big Game donde logramos capturar un marlin de 154 libras empezamos por la mañana salimos muy temprano a las 6 de la mañana salimos en el transcurso más o menos de las 12.30 del día escuchamos que sonó la caña vimos que se prendía el marlin logramos la captura y pues estamos muy contentos de resultar ganadores de este torneo de pesca de aquí de Altata organizado por el club Altata Bay y denominado Big Game nosotros venimos de Culiacán es nuestra segunda vez que participamos en un torneo que bueno que tuvimos la suerte de los principiantes tuvimos un marinero un capitán especializado en el tema campeón del mundo el señor Puerto entonces estamos muy contentos festejando este gran triunfo y para seguir participando en los siguientes trofeos Misael muy agradecido de estar aquí de que nos dieran la oportunidad de salir a pescar de poder capturar un espécimen tan especial pues bueno muy contentos hicimos un gran equipo la pasamos muy bien nos divertimos mucho que es lo principal y pues esperar los próximos torneos que vengan y seguir apoyando este tipo de eventos muchas gracias muchas gracias por acompañarnos en los torneos de México en caña y carrete aquí en México ahí está para la foto del recuerdo muchísimas gracias por acompañarnos en este evento y mucha suerte para todos los demás participantes el marlin se lleva en el segundo lugar también el equipo materiales con una pieza de 81.45 libras se llevan 40 mil pesos aparte venga el segundo cheque y pedimos también a la gente de Powerade que paso también a entregar el premio pedimos por favor Adrián Camacho, condado de publicidad de Powerade está por ahí, que pase también, no se le entrega y bueno vamos con el primer lugar del marlin este premio con un peso de 156.45 libras se llevan un automóvil a vez con un valor de 160 mil pesos el equipo ganador Big Fish con el capital Carlos Verdugo esta pieza es histórica en el torneo de pesca deportiva ya que este marlin azul que fue la pieza que presentaron este peso no había sido presentado en ningún torneo así que el aplauso para el equipo Big Fish y hace la entrega viene precisamente el presidente de Chevrolet Ricardo Ricardo y Bañez Ricardo y Bañez se me estaba olvidando el apellido es que es tanta emoción ahí está el chequezote que bueno con el valor de lo que es el carro es representativo obviamente se lleva en su carro se van no se van a pie se van en carro del Tata a ellos fuerte el aplauso para el equipo Big Fish y al capital también que hoy bueno se llevó la noche a festejar se ha dicho que bárbaros aguas aguas no pues si están felices ¿verdad? que cosas estas son parte de la emoción de lo que se vive aquí en el Tata ahora siendo las 19 horas 19 horas con 45 minutos declaro clausurado 16 18 horas con 45 minutos declaro clausurado el primer torneo Big Game al Tata Bay y para celebración de todos nosotros tuvimos una excelente participación y un gran grupo de amigos aquí con Fausto Gutiérrez muchas gracias y bueno amigos necesitaríamos más programas para llevarte hasta ti tantas y tantas emociones de pesca que vivimos en el Club Náutico de Altata Bay donde además de agasajarnos con sus excelentes platillos sus cómodas instalaciones y excelente servicio disfrutamos de una pesca de primer nivel así que ya lo sabes que tus próximas vacaciones sean en el estado de Sinaloa en la bahía de Altata llama a los teléfonos en pantalla o búscanos por Facebook nosotros regresamos la próxima semana con más aventuras de pesca a con caña y carrete recuerda únete a la conservación y carrete para el Con caña y carrete fue presentado por Bass Pro Shop La tienda de pesca más grande del mundo El porvenir Donde se está mejor que enfrente Proveedora de seguridad Vale Siempre al cuidado de su seguridad Ecomapa, zona conurbada